Hay un país lleno de soñadores entre el bravo y el Osumacinta que un día decidieron viajar más allá de la tierra para conocer las estrellas y enfrentar con valor nuevos retos para vencer sus limitaciones y convertirse en alienas. Un país donde los astronautas del futuro son llamados mexicanos, astronautas mexicanos.